En el género de terror nos encontramos con todo tipo de criaturas y antagonistas espeluznantes, desde aquellos más tangibles y hasta cierto punto realistas, teniendo en cuenta la clase de perturbados que comparten el mundo con nosotros, pasando por entidades más sobrenaturales y de tintes esotéricos, sin dejar de lado las criaturas de pesadilla que nos ofrece la ciencia ficción y las posibilidades casi infinitas del espacio. Pero entre todos estos seres que habitan nuestras pesadillas, nos encontramos con una criatura que se ha convertido en uno de los iconos más populares del terror, el señor de las sombras, la bestia disfrazada de caballero, el no muerto, o como dirían los rumanos, Nosferatu. La figura del vampiro es fascinante por muchos motivos, tanto así que esta criatura del folclore europeo ha permeado en todos los estratos de la cultura popular del último siglo, desde la literatura de terror, pasando por el cine, las series, videojuegos, manga, no es para menos, ya que el concepto del vampiro es muy atrayente, un muerto andante que solo emerge de noche y mantiene su inmortalidad alimentándose de sangre humana. Irónicamente, uno de los rasgos que caracterizan a esta criatura es precisamente ser atrayente, es un manipulador y camelador. Y al menos así es como se le suele representar a los vampiros en la cultura popular. En parte el culpable de esta imagen que tenemos de los vampiros, no es otro que el creador del vampiro más famoso de la historia, el irlandés Bram Stoker y su novela Drácula. Drácula es el arquetipo vampírico, la mezcla entre monstruo y caballero, criatura de la noche pero civilizada. Pero los vampiros han tenido todo tipo de representaciones, entre las que se incluyen ejemplos más animalistas y viscerales. Pero la figura del vampiro no nace en la ficción literaria, sino que se trata de una figura muy temida del folclore europeo, un ser que es asociado con la enfermedad y la muerte. Hay casos registrados de histeria colectiva relacionada con la aparición de un vampiro en épocas tan recientes como el siglo XIX. Es especialmente famoso el caso del vampiro de Kicilloba, a principios del siglo XVIII, en el que el propio ejército austríaco tuvo que tomar cartas en el asunto para investigar una serie de muertes y sucesos extraños en la ciudad. En los informes oficiales aparece por primera vez la palabra vampiro. Del mismo modo, en varios lugares de Europa, desde Polonia hasta Grecia, pasando por Italia y Hungría, se han encontrado extraños enterramientos que tenían como objetivo evitar que el muerto regresase a la vida, clavando su cuerpo con clavos al suelo, encadenando los ataúdes, decapitando el cadáver o colocando un ladrillo en la boca del difundo. Pero no nos limitemos al viejo continente. La figura de la criatura de la noche que se alimenta de sangre humana es un monstruo especialmente expandido en todos los folclores y mitologías a lo largo del mundo. Desde la mitología china, pasando por la aborigena australiana, todas estas culturas tienen a su chupasangre particular. Hasta cierto punto, también se podría relacionar a la deidad azteca Huitzilopochtli con el vampirismo, ya que había que ofrecerle sangre de sacrificios humanos para calmarle, además de que muchas veces a esta deidad se la representaba como un colibrí. El colibrí absorbe néctar y el dios de la guerra absorbe sangre. Así que, ¿podría realmente existir los vampiros? No me refiero a Vlad Tepes, el personaje histórico en el que está basado Drácula, y sus jueguecitos enfermos, sino si realmente podría existir un animal que podríamos clasificar como vampiro, ya sea en el pasado de la vida de la Tierra, o en el presente, o incluso en el futuro. Así que en el vídeo de hoy, acompañando a analizar fríamente el fenómeno del vampirismo, desde la perspectiva de la biología especulativa, la zoología y la medicina. Aclaremos una cosa de antemano. De existir un vampiro, es imposible que tuviera un aspecto humanoide. A pesar de todas las leyendas expandidas por todo el mundo, estas historias no tienen un origen prehistórico. No existe un homínido bebe sangre. Cierto es que nuestro género animal, es decir, el género homo, ha estado conformado por varios homínidos que pueden trazar sus orígenes hace casi 3 millones de años al continente africano. Desde nuestra cuna de África Oriental, los homínidos nos diversificamos en diferentes especies. A pesar de que tenemos constancia de la existencia de hasta 8 especies de homínidos, es muy probable que el número de especies fuese mucho mayor. Y muchas de estas especies engullidas por el paso del tiempo, todavía son desconocidas para la ciencia. Desde entre todos nuestros parientes, no tenemos rastro alguno de un homínido carnívoro. Nuestro grupo estaba predominantemente conformado por homínidos generalistas. Incluso aquellas teorías que apuntaban que los neandertales eran carnívoros, han resultado ser erróneas. Los últimos hallazgos confirman que los neandertales generalmente tenían una dieta variada y que una gran parte de su alimentación estaba basada en material vegetal. Es decir, serían omnívoros oportunistas al igual que nosotros. Dentro de todo el orden de primates, los únicos que pueden considerarse como carnívoros son los tarceros, pequeños primates insectívoros de Indonesia. Pero entonces, ¿cómo se explica la figura del vampiro tan expandida por todo el globo? Bueno, no es una casualidad la aparición de un monstruo inmortal que bebe sangre de sus víctimas en muchas culturas separadas a lo largo y ancho del mundo, ya que para muchas culturas antiguas, la sangre era la esencia del ser, la moneda de la vida. Si una criatura absorbía tu sangre, te estaba robando la vida para sí mismo. Es decir, estaba sumando tu vida a la suya. Hasta cierto punto te estaba robando el alma. Es decir, la figura de una criatura inmortal y la de un ser chupasangre van de la mano. Pero dejemos de lado los aspectos más sobrenaturales y centrémonos en la ciencia. Primero que nada señalaré lo obvio, los vampiros existen. Comparten el aquí y el ahora con nosotros, solo que no se trata de humanos, sino de un animal que irónicamente tiene un modo de vida muy similar a la criatura del folclore europeo. Es un ser nocturno con afilados colmillos y que se adentra en las casas y granjas en busca de una víctima para alimentarse de su sangre. Solo que este vampiro cabe en la palma de tu mano. No es otro que el murciélago vampiro. Este grupo de pequeños murciélagos nativos de Centro y Sudamérica son una anomalía evolutiva dentro del mundo de los murciélagos. La inmensa mayoría de murciélagos han evolucionado para alimentarse de una presa muy abundante. Es decir, los insectos. En los trópicos muchas especies de murciélago son frutívoras, comedores de fruta, debido a la abundancia de este alimento en entornos selváticos. Pero extrañamente los vampiros son exclusivamente matófagos. Es decir, se alimentan solo de sangre. Están tan especializados en alimentarse de sangre que toda su anatomía ha evolucionado con este único fin. Desde la estructura de sus colmillos y boca, que hace fluir a sangre como un embudo hacia la garganta, hasta sus receptores infrarrojos en la nariz, que le permiten detectar animales de sangre caliente en la noche. Además de localizar las venas expuestas de sus víctimas a la hora de realizar la incisión al más puro estilo predator. También por ello los murciélagos vampiro atacan exclusivamente animales de sangre caliente. Un aspecto bastante siniestro de los vampiros es que se ha demostrado que su oído ha evolucionado para captar la respiración profunda y regular de un animal dormido. Además que seguramente puedan incluso escuchar los latidos reducidos del corazón de los animales al dormir. Es decir, que un murciélago vampiro solo atacará cuando su víctima esté en una fase profunda del sueño. Así que si estás de vigilia echado en la cama con la ventana abierta, no aparecerá ningún murciélago vampiro. Pero una vez te rindes al sueño, comenzarán a aparecer estos pequeños subasangres. Para asegurarse que la víctima no se despierta al realizar la incisión, la saliva de los vampiros contiene una enzima llamada draculina. Esta sustancia tiene una doble acción. Por un lado, anula la propiedad de coagulación de la sangre, evitando que la herida se cierre. Y por otro lado, actúa a modo de anestésico para que la víctima no note la presencia de este murciélago. Ahora bien, si dejamos de lado a este murciélago, existe otro vampiro hoy en día. Y a decir verdad, se trata de un animal bastante más perturbador. Para encontrar esta criatura debemos sumergirnos, como no, en el océano. En el Atlántico Norte, desde las costas de Europa Occidental hasta las costas de Estados Unidos y Canadá nadan unos escurridizos animales. Las lampreas. A pesar de su aspecto de anguila, estos animales forman un grupo aparte de los peces modernos. El grupo de los peces agnatos, también conocidos como peces sin mandíbula. Este grupo es antiquísimo. Se remonta a la aparición de los primeros vertebrados. Y podríamos decir que las lampreas apenas han cambiado en los últimos 500 millones de años. Son fósiles vivientes. Unos vampiros prehistóricos. Porque sí, si esa boca cilíndrica que parece una ventosa llena de dientes no lo deja bastante claro, estos animales se alimentan de la sangre de cualquier ser que se cruce frente a ellos. Peces, delfines, ballenas. Y por supuesto, hay casos de ataques de lampreas a humanos. Aunque sean sucesos muy raros. En la región de los Grandes Lagos de Estados Unidos se han documentado varios incidentes relacionados con lampreas. Porque sí, las lampreas, al igual que los salmones, viven su vida adulta en el mar. Pero regresan al agua dulce, es decir, a los ríos y lagos, para reproducirse. Las lampreas no son tan delicadas y cuidadosas como los simpáticos morciélagos vampiro. Estos peces se aferran violentamente a su víctima. Su boca hace el vacío y su lengua ósea crea un gran orificio en su víctima. El mismo vacío de la mordedura hace que la sangre salga rápidamente de la incisión. Esto es especialmente desastroso para animales de menor tamaño como peces, ya que el ataque de una lamprea puede ser fatal al succeder un porcentaje altísimo de sangre de la víctima. Además de las infecciones que puede provocar la herida abierta. En la región de los Grandes Lagos de los Estados Unidos, las lampreas están haciendo auténticos estragos en las poblaciones locales de peces de agua dulce. La construcción de canales hace 100 años introdujo involuntariamente las lampreas atlánticas a los Grandes Lagos al conectar los lagos con los ríos que daban al océano. Los peces de la región de los Grandes Lagos no solo no estaban preparados para defenderse de las lampreas, sino que la región carece de predadores naturales que controlan al invasor. Vamos, un desastre ecológico en toda regla. A pesar de que en los últimos años se han conseguido expulsar a la mayoría de lampreas de los Grandes Lagos, gracias a un nuevo lampricida, las poblaciones endémicas de peces tardarán décadas en recuperarse del duro golpe causado por estos vampiros acuáticos. Vale, ya sabemos que tenemos unos pequeños animales que sí un modo de vida similar al de los vampiros del folclore. ¿Pero ha existido o podría existir en un futuro un animal de gran tamaño que se pueda catalogar como un vampiro? ¿Podríamos replicar esta conducta en un animal más grande? Antes de nada decir que alimentarse de sangre no es un modo de vida extremadamente eficiente, sobre todo si eres un animal grande, ya que la sangre no es precisamente el mejor alimento energéticamente hablando, en su mayoría es agua, con alguna proteína por aquí y alguna sal mineral por allá. Por ejemplo, para que un murciélago vampiro se mantenga sano, debe consumir a diario alrededor de la mitad de su masa corporal en sangre. Si rescalásemos este consumo al de un animal de tamaño medio, sería totalmente ineficiente y nuestro vampiro sería un candidato perfecto para la temprana extinción debido a su modo de vida tan especializado e ineficiente. Curiosamente, la extinción de un vampiro debido a su especialización ya ocurrió en la historia de la vida de la Tierra. Os presento a Desmodus Draculae, un murciélago vampiro prehistórico nativo de Sudamérica, que sería el doble de grande a un murciélago vampiro moderno, unos 50 centímetros de envergadura, lo cual no lo convertiría precisamente en un gigante, pero sí una criatura de mal agüero si no vieses entrar por la ventana de tu cuarto a la noche. Esta especie se extinguió hace unos 100.000 años, por lo que muchos apuntan al cambio climático que desencadenó un descenso significativo en la megafauna del continente americano, e incluso la extinción de algunas especies. El Desmodus Draculae seguramente era un vampiro especializado en la megafauna americana, como los perezosos gigantes, por lo que un descenso en la población de estos podría ser desastroso para la especie, aunque últimos hallazgos realizados en Argentina podrían indicar que este vampiro gigante sobrevivió hasta el siglo XIX. Hay aquellos que van más allá y que apuntan que es bastante probable que esta especie todavía sobreviva en lugares aislados del continente americano, como el sur de Argentina y Chile, o la espesura de la selva amazónica. Así que si vivís en alguno de estos lugares, mejor dormid con la ventana cerrada. Pero volvamos al asunto. De existir un animal de tamaño medio que llevase un modo de vida similar al de los vampiros, tendría que vivir en un ecosistema en el que abundan grandes animales, es decir, un ecosistema de gigantes. La historia del planeta Tierra no ha existido una época más apropiada para nuestro hipotético vampiro que el Mesozoico. Durante el Jurásico y el Cretácico, la mayoría de ecosistemas terrestres estaban habitados por gigantes, desde los ceratópsidos que dejarían en ridículo a los rinocerontes modernos, pasando por los grandes carnívoros, los atrosaurios, que eran uno de los grupos de dinosaurios más abundantes, y que por cierto, algunas especies como el Santungosaurus serían los mayores dinosaurios no saurópodos de los que tenemos constancia, y por supuesto, los animales que se pueden describir como edificios andantes, los saurópodos. Es decir, que un supuesto vampiro prehistórico de digamos, un tamaño similar al de un humano adulto tendría sangre a mansalva. Podría tratarse de una especie de heterosaurio chupasangre, que por la noche se abalanzaba sobre los grandes herbívoros patiborrarse de sangre, y luego salía pitando de allí con su estómago hinchado. Aunque de primeras no parezca muy buena idea para un terosaurio aumentar tanto su masa corporal, ya que esto podría ser un problema a la hora de alzar el vuelo, un terosaurio vampiro podría tener una estrategia similar al de los murciélagos vampiros, que son capaces de procesar la sangre increíblemente rápido. Su estómago, intestino, absorben el agua de la sangre, es decir, alrededor del 70% de la sangre, para luego expulsar el agua sobrante y solo quedarse con los componentes nutritivos de la sangre, reduciendo el peso para evitar el vuelo, es decir, serían deshidratadoras vivientes. O no tendría por qué tratarse de un animal volador, quitándonos de en medio el problema del vuelo, sino que podría tratarse de un pequeño dromeosaurio que se acerca sigilosamente a un rebaño de grandes herbívoros por la noche y realiza una pequeña incisión en la pata de alguno de los gigantes, ya sea con sus garras curvas o con unos dientes especializados para luego beber la sangre como si se tratase de una fuente. Dicho esto, puede que estemos analizando el costoso estilo de vida de los vampiros desde una perspectiva errónea. Debemos de tener en cuenta que el banquete exagerado de sangre que llevan a cabo los murciélagos vampiro puede verse más que al valor nutritivo de la sangre al rápido metabolismo de los pequeños animales de sangre caliente. Ser de sangre caliente tiene sus ventajas, como que no tienes que perder el tiempo tomando el sol para estar activo en climas templados. Aunque bueno, conozco unos cuantos animales de sangre caliente que pierden el tiempo tomando el sol. Aún así, ser de sangre caliente es muy costoso energéticamente hablando, por lo que también tiene sus desventajas, la desventaja de tener que comer muchas veces si nos comparamos con nuestros primos de sangre fría. Así que tenemos que perder el tiempo buscando comida en vez de comer una vez por semana o incluso por mes, como hacen algunos reptiles y anfibios. Este mayor coste calórico alcanza su máxima expresión en los pequeños animales de sangre caliente. Animales como los ratones o los pájaros pequeños tienen un altísimo metabolismo, ya que al tener cuerpos tan pequeños pierden el calor corporal más rápidamente que animales de sangre caliente grandes. Es decir, que su oro interno, por llamarlo de alguna manera, debe recibir más combustible para mantener su temperatura constante. Un ejemplo son las diminutas musarañas, que deben comer cada noche casi al equivalente a su peso corporal en insectos. Es decir, que puede que un animal vampírico de gran tamaño en realidad no necesite beber tanta sangre para sobrevivir, lo cual facilitaría las cosas a nuestro hipotético vampiro y no lo limitaría a un ecosistema ocupado por titanes. Pero, dejemos de lado el registro fósil y centrémonos en el futuro. ¿Podría, digamos, dentro de millones de años evolucionar algún ser en la Tierra que se asemeje a los vampiros del folclore? ¿De qué animales modernos serían los descendientes estos vampiros del futuro? Pues tenemos alguna que otra opción. Primero debemos de tener en cuenta que para que surja un llamémosle vampiro, tenemos que crear un nicho ecológico para este ser. Así que, prepárense, porque comenzamos un viaje de 40 millones de años hacia el futuro para encontrarnos con los vampiros del mañana. 40 millones de años en el futuro, la Tierra sufre una nueva era glaciar que ha dado como resultado un clima más seco. Este nuevo clima ha cambiado el paisaje de Sudamérica radicalmente. Lo que antaño era la exuberante jungla del Amazonas ha sido sustituida por praderas de hierba alta similares a una sabana, un ecosistema idéntico al de la Sudamérica del Paleoceno. Muchos de los antiguos animales de las junglas sudamericanas desaparecieron sin dejar de ascendencia, incapaces de adaptarse a tiempo al repentino cambio de hábitat. Pero algunos de los antiguos habitantes de las junglas consiguieron sobrevivir y hasta cierto punto triunfar en este nuevo entorno. Por la hierba alta se pasean altísimos animales familiares de los guanacos. A diferencia de sus parientes de hoy en día, estas nuevas especies pueden alcanzar los 4 metros de altura, lo que les da más un aspecto de jirafa. Entre la hierba alta también podemos encontrar a más descendientes de la antigua fauna sudamericana del siglo XXI. Desde serpientes descendientes de las anacondas verdes que han reducido su tamaño y se han adaptado a un entorno terrestre, a diferencia de sus antepasadas que se sentían más cómodas en los grandes ríos y pantanos de Sudamérica, hasta caimanes terrestres que descienden de los caimanes negros que han abandonado completamente el agua, tratándose de depredadores terrestres. Gracias a sus largas patas, son capaces de llevar a cabo rápidas carreras para cazar a sus presas, un sendero evolutivo muy similar al de los antiguos cocodrilos terrestres del cenozoico. En los solitarios árboles de estas sabanas podemos encontrar a descendientes de los loros amazónicos. Su aspecto no ha cambiado demasiado, pero al desaparecer las espesas junglas, estos neoloros han abandonado la dieta frutívora de sus antepasados y se han convertido en omnívoros. Estas inteligentes aves tienen un curioso comportamiento. En la estación seca, cada vez que se desencadena han aprendido a controlar las llamas cogiendo ramas encendidas y transportándolas alrededor del fuego para expandir el incendio. De este modo, estas aves se pueden hacer con los pequeños animales que huyen de las llamas. A pesar de que unas aves que utilizan el fuego para su beneficio propio pueda sonar un poco ciencia ficción, gracias a los estudios del ornitólogo Bob Gosford, sabemos que algunas especies de aves rapaces en Australia utilizan los fuegos en la naturaleza de esta misma manera, utilizando ramas en llamas para expandir el incendio y así cobrarse alguna víctima. Pero todos estos seres son los habitantes diurnos de la sabana. Cuando cae la noche, el espectáculo cambia completamente. Los grandes mamíferos de este nuevo mundo saben que siempre es probable que mientras dormitan en grupo sufran la visita de un siniestro ser. Entre la hierba alta, el emperador nocturno más siniestro del futuro no es otro que un animal de tamaño medio que corre velozmente por estas sabanas del mañana. El despodontida imperator es un animal de unos 2 metros de longitud y 80 kilos de peso. Descendiente de los murciélagos vampiro, este murciélago del futuro ha abandonado la característica habilidad de volar de sus antepasados y ha optado por una estrategia más conservadora energéticamente hablando, correr a cuatro patas y abalanzarse sobre los grandes mamíferos de este nuevo ecosistema. A pesar de que todavía conserva los afilados colmillos de sus antepasados, estos no son más que elementos vestigiales. La cala de su alimentación radica en un gran diente triangular en la parte inferior de su mandíbula. La afilada punta del diente realiza una gran incisión que hace que la sangre brote. Este diente está recubierto de una sustancia hidrofóbica, lo que repele los líquidos como la sangre, con la excepción de unos surcos que redirigen la sangre a la parte central del diente. Al tratarse un animal mucho más grande que sus antepasados, también es propietario de un metabolismo mucho más lento, por lo que no tiene que atiborarse de sangre como sus antepasados. Aún así, debido al escaso valor nutricional de la sangre, este animal pasa la mayor parte del día dormitando en cuevas o oculto en la hojarasca de grandes árboles, para luego activarse en la hora crepuscular. Aunque un murciélago terrestre pueda parecer algo demasiado fantasioso, es uno de los tópicos más sonados de la biología especulativa, ya que no es tan descabellado como parece. Aunque la mayoría de murciélagos son torpes en tierra firme, concretamente los murciélagos vampiro son conocidos por ser unos animales increíblemente ágiles caminando a cuatro patas, o mejor dicho, a dos patas y dos alas. Da un poco de mal rollo ver los rápidos que pueden ser estos murciélagos con su extraña postura corriendo y saltando por el suelo. De hecho, un estudio reciente cronometró a los murciélagos vampiro en los 8 km por hora corriendo por el suelo, lo cual es muy rápido para un animal tan pequeño y sobre todo que no está precisamente adaptado para ser un animal terrestre. Bueno, pues esta ha sido mi exploración sobre el vampirismo en la naturaleza y mi aproximación sobre cómo podría evolucionar un vampiro en el futuro. Perdón por el paleoarte más amateur del mundo. Como adivinaréis, a mí tampoco me admitieron en la escuela de arte. Y eso ha sido todo. No me rollo más que si no podríamos estar aquí hablando una hora sobre monstruos hipotéticos. Y ya sabéis lo que toca ahora. Si os ha gustado, dad like, compartid y suscribíos al canal. Me ayudáis mucho de esta sencilla manera. Y bueno, ya nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!